Así ya. Linda, pidieron dos panes más. ¿Los haces? Iré por los ingredientes que faltan y regreso. Está bien. ¿Qué estás mirando, amigo? ¿Qué pasa? Mira, Selim. Sería maravilloso si pudiéramos aclarar algo. ¿Qué cosa? No le digas a Asiye, linda. ¿Está bien? Y tampoco la toques. Ese es un problema grande. Cada vez que la tocas, yo me pongo nervioso. ¿Qué basura es esa, Doruk? ¿Eso es basura? ¿Cómo te sentirías si yo llamara a Linda, la chica que amas? Si le toco el brazo así, ¿eh? La chica que amas. ¿Asiye sabe de esto? ¡Sí! Ella también me quiere. ¿En serio? Ajá. Asiye y yo éramos novios. Todavía lo somos. Tenemos algunos problemas, pero solo eso. No sé por qué, pero no te creo nada. Por favor. ¿Por qué te mentiría? ¿Qué pasa, Selim? ¿Acabé con tus sueños? Asiye nunca te miraría. Amigo, búscate a otra. Para ya no tener ese problema. ¿Quieres el pan con queso? Asiye, ¿hay algo entre tú y este Dandy? Dice que ustedes están saliendo. ¿A quién le dices Dandy, idiota? A ti te digo Dandy, estúpido. Está bien. Tú lo pediste. ¿Quieres más? ¿Imbécil? ¿Qué haces? Ya está bien. Solo déjalo. Ella me ama a mí, idiota. Eso lo decide ella. Lo único que querías era acercarte a Asiye, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Cómo te voy a enseñar a no meterte con las novias de los demás? ¿Qué vas a repetir, imbécil? A ella no le interesas. Asiye, espera. Asiye. Asiye. Ahora sí te voy a matar. Asiye. Asiye. Escúchame bien, amigo. Voy a parar ahora, ¿está bien? Ya no te voy a golpear. Pero es mi última advertencia. Desde ahora dejarás a Asiye en paz. Estás despedido fuera de mi restaurante. ¿Me vas a despedir? ¿Crees que me importa? Esos golpes fueron mi carta de renuncia. Llamada de Doruk. Asiye, contesta el teléfono. Está ocupado. No es posible. Ya fue suficiente. Doruk Atacol tiene la culpa. Ah, mira. El imbécil me llama Dandy. El tipo me llamó Dandy en público. ¿Qué hago? ¿Me quedo sentado como una maceta? No soy una maceta. No puedo quedarme así. Hola, amigo. ¿El jefe está aquí? Gracias, hermano. Hola, señor. Bienvenido. Oiga, gracias por no avergonzarme frente a mi novia anoche. De verdad lo agradezco. ¿Por qué te avergonzaría? Manejaste la situación como un maestro. Y apreciamos eso, hijo. Lo juro, señor. Me da gusto haberme cruzado con usted. Las personas a veces usan su discreción de formas muy diferentes. Pero ya que viniste, te voy a dar un consejo de amigo. Yo no se le ocultaría a mi novia. Eso puede traerte más problemas. ¿Esconder qué, señor? Yo no tomaría esos riesgos. Diría lo que soy, sería abierto. Ella debería amarte como eres. Señor, no es algo que yo haga muy a menudo, pero así se dio en ese momento. Y ya aprendí mi lección. Por cierto, aquí está lo que le debo. Gracias otra vez. La ensalada debe estar en medio, Gullan. Hay algo llamado modales en la mesa. Ponla en medio ya. ¡Ah! ¡Bienvenido! Gracias, hija. Papá, bienvenido. Te juro que eres como un reloj suizo. Siempre estás a tiempo. En cuanto mi mamá pone la mesa, te veo entrar por la puerta. Jorge, ¿por qué vienes riéndote solo? Les diré, les diré. Siéntense, tengo buenas noticias para ustedes. Papá, oye, ¿qué sucedió? ¿Heredamos de un familiar desconocido? No, está bien, les explico. Solo siéntense. Dime que no. ¿Es un nuevo hermano o algo? Mira, papá, te juro que apenas puedo con una. ¿Yo qué voy a poder hacer con otro? Ogul-Yang, tienes razón. Voy a tener otro hijo y no te voy a decir nada. Ogul-Yang, no me hagas pegarte. Ya, siéntate. Y tú, ya dinos, ¿qué pasó? El nuevo gerente administrativo... ...del colegio Ataman está sentado frente a ustedes. El señor Akif me promovió. ¡Qué bien! Ahora sí te vas a vestir decente para la escuela. Ogul-Yang, ¿qué dices? Yo soy decente. Estoy muy feliz por ti, papá. Mi niña. Felicidades. Zengul, ¿no vas a decir nada? Acabo de decir que me promovieron, me promovieron. Me subieron el sueldo, tienes que bailar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás enferma o qué? Estoy confundida porque el señor Akif me regañó en la mañana... ...y en la tarde hacia mi esposo el gerente administrativo. ¿Te regañó? ¿Por qué el señor Akif te regañaría? No, no le gustó la comida. Hice espárragos, no le gustó el sabor. Es eso, no importa, no importa. Ahora que eres el gerente administrativo, te darán una oficina. Ya lo hicieron. ¿Y cuánto te pagarán? Te juro que me darán una buena cantidad, pero no te voy a decir, mujer. Bueno, no dejes ir la bendición. Señora Zengul, ¿en dónde trabaja su esposo? Él es gerente administrativo del Colegio Otomano. ¡Ay, qué genial! Vamos a cenar entonces. Sí, hija. Ay, te voy a decir algo, Urján. Por favor, no vayas a ir a la escuela como un vagabundo. Que te hagan un buen corte. Sí, debería cortármelo. Ay, papá, te estás preparando para verte elegante en tu nuevo puesto, ¿no? Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto ganarás? No le diré a los chicos, dime. Ya está bien. Sí, mamá. ¿Cuánto crees que le paguen? Yo no sé nada. ¿Cuánto ganarás? ¿Cuánto ganarás? ¿Cuánto ganarás? Gracias por ver el video.